Que a propósito, a propósito de esta situación que se ha dado, ya es otro tema, con este médico de Santiago, José Miguel Cabrera, ese escenario, ese escenario en el que resulta muerto, tiene similitud con lo que ocurrió con Claudio Nazco, tiene similitud con lo que ocurrió con Víctor Gulías, aquí en Santo Domingo, tanto el caso de Nazco como el caso de Gulías fueron en Santo Domingo, ambos en relaciones con jóvenes de barrio que terminaron en conflictos violentos y en su muerte, ahora ocurre con este médico de Santiago que pasa a buscar a un muchacho de 21 años por un lugar, se va a un lugar apartado, a una conversación privada, todo el cuadro de realmente relación de intimidad entre esas personas, y entonces es localizado, incinerado, una condiciones ahí sumamente draconianas. Entonces, ahí hay un espejo, ahí hay un espejo de situaciones que tienen que tomarse en cuenta, porque también hay una parte del tema de la criminalidad y la violencia que tiene que ser preventiva, tiene que ser preventiva y la propia gente tiene que saber cuando se está moviendo en escenarios que son altamente peligrosos, peligrosos, altamente peligrosos. Fíjense cómo rápidamente ahí aparecen tres casos que uno puede recrear, que tienen un escenario pues muy similar, un escenario muy parecido.